¿Quiénes van a aplicar? ¿Se nos puede comentar algunos ejemplos? A partir del primero de junio, tengo entendido, se van a tomar estas disposiciones. También hoy por la mañana comentaba cuántas camas faltan para tener unidades de terapia intensiva y el personal que es necesario. Y ya nada más, por último, el presidente habló de 10 mil ventiladores que se adquirieron. Quiero saber cuándo o cómo o dónde están, cómo se van a colocar, instalar para poder responder a la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Blanca Valérez, por sus preguntas. Me voy primero a la última y le pido, si es tan amable, hoy por la mañana efectivamente quisimos presentar, porque son muy buenas noticias, la enorme expansión que hemos logrado del Sistema Nacional de Salud, específicamente en sus áreas de atención médica, en todas las instituciones del sector. Esto es motivo de gran satisfacción, porque nos ha permitido ver el poder que tiene el trabajo colegiado, el trabajo multiinstitucional. Históricamente, una de las grandes limitaciones del Sistema Nacional de Salud, además de la falta de inversión y falta de desarrollo que ha tenido, en particular en los últimos 30 y 15 años, ha sido la fragmentación, que la fragmentación es histórica. Siempre ha sido un reto, cada administración se ha planteado la idea de integrar, unificar las instituciones del sector y tener un sistema único de salud. Es una aspiración que nosotros mismos, al inicio de este sexenio, planteamos como una meta posible. Sin embargo, como en su momento lo anunciamos, consideramos que no era procedente si no se solventaban otras enormes deficiencias estructurales que tienen o que resultan en que la capacidad de cada institución es muy diferente entre cada una de ellas y también en el territorio nacional. Como todo el mundo conoce, en México el sistema de salud, además de estar fragmentado entre instituciones, la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, Pemex y las partes militares de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, además está fragmentado en 32 sistemas estatales de salud y además en institutos de seguridad social estatales. Entonces, cuando empezó el sexenio, teníamos la idea de que era posible integrarlo, pero pronto nos dimos cuenta que tendríamos que priorizar y promover primero los cimientos de la integración, logrando unificar la capacidad de las instituciones. ¿Por qué menciono este antecedente? Porque evidentemente la epidemia de COVID, más allá de los enormes retos que implica y de la muy desafortunada y siempre lamentable consecuencia negativa sobre la salud y la vida de las personas, nos está mostrando la utilidad de trabajar todas y todos de manera conjunta. Entonces, hoy estamos viendo un sistema de salud que, ciertamente de manera temporal, quitó las barreras de la derechohabiencia para poder atender pacientes no aseguradas y no asegurados en unidades del Seguro Social, cuando menos en la Ciudad de México, que es donde estamos enfrentando la mayor carga de enfermedad por el COVID. Entonces, esta mañana hicimos esta presentación. La información es muy completa y muy vasta. Está ya a disposición o debería estar en este momento ya en el sitio coronavirus.gov.mx con los específicos, personal, camas, ventiladores y otros insumos que han sido adquiridos. Y le pido si es tan amable de revisarlo ahí. La señora, usted dice que son ocho mil camas de unidades y que faltarían cuatro mil. Y de esas, quiero saber si están, o sea, si estas camas para cuándo se contemplan y si todo el personal, y hace falta igual número de personal capacitado para manejar el ventilador, porque sí lo avise. Comprendo, comprendo su pregunta. Efectivamente, como señaló el propio presidente esta mañana, nosotros para prepararnos teníamos como base varias de las modelaciones matemáticas, algunas preliminarias que habíamos hecho internamente en las instituciones, en particular con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social, y habíamos calculado distintos escenarios. Y uno de los escenarios más retadores es que en el momento de la máxima transmisión tendríamos hasta doce mil o doce mil quinientas personas con necesidad de hospitalizarse al mismo tiempo. Posteriormente, identificamos este patrón de distribución muy heterogénea, en donde cada componente de la epidemia a nivel territorial empezaba a tener su propia dinámica y particularmente la Ciudad de México era el sitio de más reto, de mayor reto, pero en la mayoría del territorio y para la mayoría de la población no tendríamos esto al mismo tiempo. Entonces, esto nos ha llevado a visualizar que el reto va a ser sustancialmente menor, cerca de un 60% menos de lo que originalmente se contempló, pero de todos modos estamos preparados para lo originalmente contemplado. Y respecto al reto específico de los ventiladores, esta situación asincrónica, esta asincronía en la presentación de las epidemias, nos ha permitido llegar a unas decisiones de nuevamente generosas, solidarias, en donde podemos redistribuir lo que llamamos internamente el paquete COVID, el paquete de capacidad de atención COVID, que efectivamente es el ventilador, el monitor y el personal de salud especializado que se requiere para operar el cuidado de las personas en estas condiciones críticas. Y esto querría decir que en un momento dado, por ejemplo, cuando Guadalajara empezara a tener transmisión intensa o Monterrey, podríamos tener la posibilidad de poner a disposición este paquete desde la Ciudad de México, porque la Ciudad de México previsiblemente ya estaría en el descenso de esta intensidad de transmisión. Por cierto, aprovecho para agradecer a David León, el licenciado David León, Coordinador General de Protección Civil, quien ha sido una pieza instrumental en todo este esfuerzo de coordinar el esfuerzo institucional, no sólo en el sector salud, sino fuera del sector salud. Semáforo. No les voy a dar todavía demasiada información, porque mañana voy a presentar detalles. Lo que sí les puedo decir en este momento es que hoy, martes 12, Día Internacional de las Enfermeras, se reunió el Consejo de Salubridad General para revisar la prepropuesta del plan de desconfinamiento o de reapertura, en la que identificamos un concepto que nos parece fundamental, que es la nueva normalidad. Es decir, no vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia, vamos a regresar al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que será el próximo 30 de mayo, a unas condiciones particulares en donde debemos seguir con estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria. Ahora, ¿cuál es el cambio fundamental? Las medidas nacionales que implica la Jornada Nacional de Sana Distancia llegan a su fin, llegan al fin programado, pero dada la heterogeneidad de la transmisión, dado que tendremos ciudades, metrópolis, zonas, estados que tienen procesos de alta transmisión, procesos de inicio de la alta transmisión, esos lugares no podrán relajar las medidas de confinamiento y tendrán que aplicarlas de manera local, no perder de vista que las autoridades sanitarias son los gobiernos estatales también. Entonces, en su momento quitamos las medidas de carácter nacional, esto nos permite liberar al territorio, a la población que está en zonas de muy baja transmisión o baja transmisión, o que ya está descendiendo la transmisión, pero desde luego las zonas donde existe la fase de ascenso o la fase 3 deberán conservar este tipo de medidas.